Saludos damas y caballeros y bienvenidos a Canary Gaming, estamos aquí en Age of Empires y vamos a seguir con el rastro de Warwick. En las montañas de Cimas Nevadas, al oeste de las colonias, John y Karienke al fin consiguen alcanzar a Warwick y a sus siervos de la Guardia Ósea. Tras el rastro de Warwick. Esto suena complicado de cojones. Lleva ese vagón de suministros al campamento, vamos a necesitar recursos para atacar el fuerte. Las defensas de la base de Warwick impiden que la saltemos, pero podemos robar algunos de los vagones de suministros que llevan al fuerte. ¿Que impide qué? ¿Que la saltemos? Osea, ¿perdona? Tenemos todos los colonos que podemos conseguir. Para obtener recursos, habrá que robar vagones de suministros a Warwick. Osea, me está diciendo que no podemos hacer colonos. Vaya por Dios. Pero si podemos construir unidades militares. Vale, por lo menos me interesa esto. Me interesa que construyas una fundición de artillería. Ya. Ya. Lleva el vagón de suministros al centro urbano para que podamos usar los recursos. Ostia, ostia, ostia. Espérate un momento. Aquí se nos está yendo las manos esto, eh. ¿Que cojones que hacen ahí? Igual. ¿Por qué se van siempre a donde no tienen que irse, joder? Tenemos poco tiempo. Antes... Estoy dentro del paro de Warwick. Dentro de sus colonias. Estoy dentro de los destacamentos de Warwick. Destruyó el puesto comercial de Warwick del poblado de Warwick. Desde que el fuerte de Warwick quede demasiado protegido para destruirlo. Sí, tranquilo. Los vagones de suministros parecen estar cargados de alimentos, madera, monedas... ...o de los tres recursos a la vez. Sí, no tengo que irse aquí. Ya para empezar vamos a destruir este que está aquí al lado. ¡Ready! ¡Avanza! ¿Qué es lo que... puede ser interesante? ¿Qué harían esto solamente para... ¿Pero por qué se acercan tanto, tío? De verdad, es que... ¿Qué les pasa, joder? Tío, de verdad. Los mando aquí y se van para el puto destacamento entero, tío. Es que son retrasados o algo. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... Venga, aguanten, aguanten. En realidad deberían aguantar. Joder, que estrés Esta partida me estresa mucho Vale, no podemos construir sacamentos Pero si podemos construir una cosa que se llama molinos Y mercados, perfecto Así que construimos un mercado por aquí Y tú Un vagón de suministros menos para Warbit Y uno más para nosotros Dios, que estrés De verdad Pero Chacho, ¿quieren dejar de venir por aquí? Pero pelealo, pero pelealo De verdad, tío Volvemos, eh Tengo que ser un montón de lobos, joder Tengo que hacerlo, Joder 600-600, hostia Vamos a hacerlo, realmente Esto vale Vale Nos vamos Nos retiramos por ahora aquí Si no conseguimos derribar el fuerte ahora mismo No habrá forma de destruirlo Sí, sí Lo sé Reláj Que le quedan 13 minutos Estamos preparando el ataque Relájate Estamos preparando el ataque Que menos tenemos oro, eh Claro, lo podemos construir Es que Está jodida la cosa, está jodida, eh Pero bueno No pasa nada Estamos preparando el ataque Están Joder, que menos Yo estoy punto Vamos a pedir de esto Vamos a pedir todo lo que sean unidades militares Si pudiera subir De nivel ahora mismo O sea, si pudiera pedir a estos Sería de puta madre Ah, pues voy a pedir dos bombardos más O sea, dos morteros Ay, no me sale ni me caña la palabra No, acá esto no sirve para nada Una jota Uno por la duda Pero que es coger esto, anda No, no, no Vamos a ir yendo Vamos a ir yendo Que todavía tienen que entregar más y tal Pero me vale Bien Bien Vamos Vamos En teoría ya con esto deberíamos terminar No ponedlos aquí Con las bombardas y tal Vamos a trabajar A ver ¿Por qué están ahí? No, ataquen a esto A ver El de Estamamandum Venga Pum, 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 pum Venga Y ahora sí Primero este ¿Dónde está la caballería? Que acabo de mandar ¿No? Ah, ya perdí Fútbol Ataca al centro de Warwick Y ya estaría Listo Ataque frontal Venga Venga, al ataque Al ataque Ah, esto está hecho Listísimo Perfectísimo Pues esta ha sido bastante cortita Dios, pero que estrés Tío Uf Que estrés Ah, tampoco hay cinemática en esta Vaya, perdido Pero sí que tengo una carta nueva para elegir Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Los aldeanos recogen monedas más rápido ¿No pillé este? ¿Aquí? La caballería se crea más rápido Uh Pero realmente yo caballería uso poco La infantería se crea más rápido Esto sí me gusta Cularos y carreta de guerra con más punta de resistencia Globo de aero estático Hostia Esto puede ser interesante Fuerte Envía una carreta de fuerte a tu colonia Lo que permite construir un poderoso fuerte Oh De una Pum Pues nada gente Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.